¿Qué pasa, orometaleros? Bienvenidos al 37º, 73º programa de You News Metal. En el programa de hoy os enseñaremos la tercera parte de los mejores lanzamientos de febrero de 2024. Y hoy empezamos por España con el grupo de sports rock metal Advanza, con su album Aventura y Leyenda. ¡Oh, oh, oh! Venimos a la reunión, a la gran fiesta. ¡Oh, oh, oh! Unámonos al trope para brindar. Es por pillando pasos, los datos hay que romper. Marchan las botas del vino, que nada queda en pie. Quien haremos la bomba, las chicas con el manqué, que llevan todas las joyas, ponemos todo el rey. ¡Oh, oh! Unámonos al trope para brindar. Desde Portugal el grupo de Heavispeed Metal Tasticado, en su album Under the Supper Lights. ¡Oh, oh! Unámonos al trope para brindar. ¡Gracias! 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 Si entiendo en el grupo hemos visitado lahandedrofi Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. En Alemania, el grupo de melodía que es metal de Ilebra, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el grupo de melodía que es metal de Ilebra, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el grupo de melodía que es metal de Ilebra, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el grupo de melodía que es metal de Ilebra, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el grupo de melodía que es metal de Ilebra, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el grupo de melodía que es metal de Ilebra, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el grupo de melodía que es metal de Ilebra, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el álbum Echoes Vanish Northfire. En Alemania, el grupo de melodía que es metal de Ilebra, el álbum Echoes Vanish Northfire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!